Si no estás conmigo me sobran las horas No como ni duermo de tanto esperar No tengo las fuerzas de salir con otra Te llevaste todas mis ganas de amar Si no estás conmigo ya nada me importa Yo no soy el mismo de tanto llorar Me siento perdido, nada me conforma Te llevaste todas mis ganas de amar Y me dejaste sin amor Sin amor Y sin ganas de respirar Sin amor Y me llevaste la ilusión y muchas cosas para dar Y me dejaste este dolor Sin amor Y no tenerte nunca más Sin amor Este frío en el corazón Que ya no puedo soportar La soledad Me va a matar Si no estás conmigo ya nada me importa Yo no soy el mismo de tanto llorar Me siento perdido, nada me conforma Sin amor Te llevaste todas mis ganas de amar Sin amor Y me dejaste sin amor Sin amor Sin amor Y sin ganas de respirar Sin amor Y te llevaste la ilusión y muchas cosas para dar Sin amor Y me dejaste este dolor Sin amor Y no tenerte nunca más Sin amor Y este frío en el corazón Que ya no puedo soportar La soledad La soledad Me va a matar La soledad 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 Convénzame que la semana contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven aunque sea madrugada Convénzame que no hace falta salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas quiero dormirme Convénzame que no hay rutina Dime que la luna es roja Que sus mejillas son de queso Y que venden arcoiris importados Y eso es cierto Que el cielo se quedó sin agua Y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida Que todo esto termine en un final de cuentos Convénzame de ser feliz Convénzame Convénzame de no morir Convénzame que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas Años con cuatro febreros Hacer agostos en tu piel Un sábado de enero Convénzame que el cielo se quedó despierto Es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Estar sin ti Estar sin ti Atado con cadenas Viviría amando en esclavitud Convénzame de ser feliz Convénzame Convénzame de no morir Convénzame que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Convénzame que el cielo existe Sabías Que te amo Mi vida Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Y a alguien Tú adornas Tú adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es vital Si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Lo que ni te gustó Inventame Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Que sentimiento Que sentimiento Javi Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es vital Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Enventame Enventame Música Ella es un bombocito, se luce bailando Cuando la cumbia comienza así, así Ella mueve la cintura, menea la cola Toda la noche se sacude así, así, así Ella sabe que enloquece, que todos la miran Cuando su vestido comienza a subir, así, así Ella lo baila bien rico, rico y sabrosito Se le ve la tanga, es un bomboncito Sabe que es un terremoto, se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran, esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto, se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran, esa mujer es una atrevida Ella es un bombocito, se luce bailando Cuando la cumbia comienza así, así Ella mueve la cintura, menea la cola Toda la noche se sacude así, así, así Ella sabe que enloquece, que todos la miran Cuando su vestido comienza a subir, así, así Ella lo baila bien rico, rico y sabrosito Se le ve la tanga, es un bomboncito Sabe que es un terremoto, se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran, esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto, se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran, esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto, se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran, esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto, se sacude y me vuelve loco Y quisiera como antes oír, cuando mi mente fue yo Pero no me miras, ni tampoco me escuchas No quiero perderte eso, te pido que tú ibas Pero tú dices que he llegado tal vez Que a mi corazón tú, tú haces mano en la calle Digo que tú, que yo me vaya como te vas por las noches Que no te llamo ni para decirte quiero Y cada vez que suena el pinter del teléfono Sabe que es un terremoto, se sacude y me vuelve loco Y cada vez que suena el pinter del teléfono, se sacude y me vuelve loco Y cada vez que suena el pinter del teléfono, se sacude y me vuelve loco Y cada vez que suena el pinter del teléfono, se sacude y me vuelve loco Adiós Adiós Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué Mi verdad Combatí cada ardiente deseo por ti Amor, y así descarté mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Me perdí por el mundo buscando saciar Mi ser Entendí que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo fiel Música 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 Como la brisa de la mañana Que va y que viene Como el arroyo de la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti mujer Música Que mal me paga Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer Que mal me paga Música Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Música Cuando de penas llegaste por un mal amor Música Música Ahora te alejas y fuiste tan mía Música Y hasta me niegas lo que yo te di Música Ay Que mal me paga Música Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Música Cuando de penas llegaste por un mal amor Música Ahora te alejas y burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay Que mal me paga Música 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 Yo tengo dentro del alma 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 Rumor de la palma que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella Vio las carabelas que trajo color Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella Vio las carabelas que trajo color Que solita y vomita sin mar Que solita y vomita sin mar Que solita y vomita sin mar Que solito y bonito es el mar Que solito y bonito es el mar Que solito y bonito es el mar Yo creí en ti Tú me usaste como un juguete Infeliz Creyéndote que eras vivo Te solías reír De la mujer que te había dado Todo su amor Infeliz Ya me cansé de todos tus enredos Fuera de aquí Hazlo que era otra tonta Y así era así Y tú gozabas como se reían De la permuda que a tu lado iba Infeliz Ya se acabó este juego Se terminó Vas a venir pidiendo Mi perdón Ya se acabó todo esto Se terminó Infeliz Me encanta todo esto De ir y venir Jugando a dos puntas Eres feliz Ya se acabó tu historia Llegó tu fin Infeliz Ya me cansé de todos tus enredos Fuera de aquí Fuera de aquí Hazlo que era otra tonta Y así era así Y tú gozabas como se reían De la permuda que a tu lado De la permuda que a tu lado iba Jugando a dos puntas Eres feliz Ya se acabó tu historia Llegó tu fin Infeliz Perdona tengo que decirte Esto no puede continuar Tú ya eres grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete ya por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Saberte tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Me da lástima decirte A mi casa debo volver Pena me da tu cara triste Al saber que duermo con mi mujer No te engaño Te extrañaré Pero a casa debo volver Tienes que entender Y vete ya por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Saberte tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Ritmo Pasión Y Movimiento Con Miguel Ángel Intentamos pero no pudo funcionar Dice la cosa es mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentes nada por mi Si contigo dormi Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Que voy a hacer Cuando tenga ganas de dar tu beso Que voy a hacer Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Paquito amigo Goza en goza No intentamos pero no pudo funcionar Yo se la cosa es mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentes nada por mi Si contigo dormi Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Que voy a hacer Que voy a hacer Cuando tenga ganas de darte un beso Que voy a hacer Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Fuerte el aplauso para la chica El mejor dúo de la noche El mejor dúo de la noche Y ahora nuestro próximo participante Me pidió que lo presente así En la vida hay amores que duelen Y otros que no Fuerte el aplauso para recibir a Marcos Aplausos Aplausos No me dolió, no me hizo ni cosquillas este adiós No me afectó, al final yo creo que me hiciste un gran favor No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón No se traumó, yo pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre tú y yo Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue muy poquito lo que sentía yo por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió, arriba, pero que lindo Tanto que yo te quise Y tú, y tú, y tú, y tú Y nada Che, che, para siempre No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón No se traumó, yo pensé que moriría sin tu amor No me extrañó, no era una relación estable entre tú y yo Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue muy poquito lo que sentía yo por ti No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor No me dolió No me dolió No me dolió Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui el culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo desnudera que me gustaba Hoy ya llegó el momento, solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo, tu ya graduada y yo en el colegio Tu me enseñabas cosas que me enamoraban, yo practicaba con otra cuando no estabas De eso me arrepiento hoy, soy un idiota y mi papá fue lastimarte Pero hoy me arrepiento hoy, porque cuando volví al malla era muy tarde Hoy se llegó el momento, solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Y te dios Súper, Kinetto, Viru, Pielón Es demasiado tarde para hablar de nuestro amor Con mentiras y engaños yo maté nuestra pasión Fue todo muy bonito mientras yo me lo creía Y tú muy bien fingías y ya todo lo sabías Me duele amarte sabiendo que ya te perdí Me hiciste mucho daño, me duele terminar así Ella no quiso que yo la abrace y que le diga que la extraño Y para ella mi amor es un engaño Y al final ya me di cuenta que me amaba Porque esas lágrimas no se caen por nada Y yo le dije, ya no tendrás otra oportunidad conmigo Porque mi corazón se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme y ya ves por no cuidarme me has perdido Súper, Kinetto, Súper, Kinetto Me duele amarte sabiendo que ya te perdí Me hiciste mucho daño, me duele terminar así Y ella no quiso que yo la abrace y que le diga que la extraño Que para ella mi amor es un engaño Y al final ya me di cuenta que me amaba Porque esas lágrimas no se caen por nada Y yo le dije, ya no tendrás otra oportunidad conmigo Porque mi corazón se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme y ya ves por no cuidarme me has perdido Y ella no quiso Y por eso le he perdido Con mucho cariño Y respeto Para vos Marcelo Chino González Donde quiera que estés Sabor, sabor Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Yo te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te voy a perder Porque yo si te amo La ilusión La ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Y es algo que me duele hasta el corazón Logro despertar Logro despertar Que llevas mi vida Ay amor si te vas Cuando sientes que ya no transpiras Y de salen Y que ya no hay sch lodter Y que ya no hay chabelas Cuando no te hagamos den los labios Hay ganas amor, que algo te falta Ya vas a querer conmigo, ya van a cambiar las cosas Vas a terminar pidiendo, que te den noches hermosas Y vas a querer mi aliento, que te haga de la espalda Vas a terminar pidiendo, esto cuando te haga falta No vas a encontrar, a nadie que te quiera tanto, tanto A nadie que te quiera como yo Y me extrañarás, tanto como yo voy a extrañarte Tanto que hasta me vas a soñar Y vas a llorar pensando en mi Buscarás la luna y no estará No vas a encontrar, a nadie que te quiera tanto, tanto A nadie que te quiera como yo Como yo Es una noche para estar, encerrados para hacer Lo que tú dices es el amor Y entre tus piernas buscar, el juego que hace tener Las ganas de terminar Encima de mi cuerpo, te mueves y respiras Me buscas con tu boca, tus sueños me lastiman De tanto que disfrutas, parece que te mueves Encima de mi cuerpo, hablando que me quieres Es una noche para amar Para amar Historias, canciones de amor Que llegan al corazón Los amantes Espero puedas encontrarla Contarle que me va mal Que todo se me fue con ella Y que le pido regresar Es que mi cuerpo la extraña De ganas nunca transpira Y más la busco en la noche Como quisiera encontrarla Es que mi cuerpo la extraña No se acostumbra sin ella Si no se puede dormir Quiero un ratito tocarla Y así vinimos Y así nos vamos Y avanzarla Adiós London Los amantes ¡Vida! ¡Vida! ¿Qué vas a hacer ahora? El tiempo no lo son ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si me quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrirle ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya al tren Y no haya más salida Dime ahora ¿Qué nos sirve? Tirar los besos invisibles Un amor es imposible La pena sirve Y no sirve ¿Qué vas a hacer? Cuando lo olvides Te recumple años Cuando no quieras Hacer los más daños Nos diremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando el invierno sea primavera Dime qué harás Si yo no te quiera Cuando el perro Esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Que el vernos es solo en este honor En este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Exprima el humor en esta tarde gris Dime ahora ¿Para qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando lo olvides Te recumple años Cuando no puedas Hacernos más daños Nos miramos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando el invierno sea primavera Cuando no quieras Si yo no te quiera Cuando el perro Esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Dime ahora ¿Qué nos sirve? Que el vernos es solo en este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Exprima el humor en esta tarde gris ¿Qué vas a hacer? Cuando lo olvides De mi cumpleaños Cuando no puedas Hacernos más daños Nos miramos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando el invierno sea primavera Cuando no quieras Si yo no te quiera Donde el perro Esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? 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 Que el mar no muere esta tarde ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que la culpa no pesaba Si era de los dos Que no había más palabras Solo confusión Tuviste la triste fortuna De haber cometido Un acto de amor Que se detenía el tiempo Cuando estaba yo Que nos encontrábamos En tu imaginación Sufriste encontrar las palabras Que a mí me sacaron Las ganas de hablar Y me dijiste despacito en el oído Yo no estoy solo pero quiero estar contigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo Por lo tanto solo y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero algo tiene que cambiar Que ya no entendías nada de esta situación Que la noche era perfecta para estar con vos Tuviste la triste fortuna De haber cometido Un acto de amor Y me dijiste despacito en el oído Yo no estoy solo pero quiero estar contigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo Por lo tanto solo y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Pero algo tiene que cambiar Y me dijiste despacito en el oído Todo lo lindo que vos querías contigo De verdad Me gustas Algo tiene que pasar Y yo te dije que por eso no te sigo O no estás solo y no quiero estar contigo Me gustas De verdad Y hoy no quiero jugar más No te sigo No te iba azeito en el oído Déjate de historias que ya sé por dónde vas Quieres complicarme como hiciste la otra vez Déjame a mí sola con mi soledad, con mis razones, mis sueños Y tus caprichos te los llevas Déjate de historias que ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar, sin ti Bajo un cielo sin estrellas, tu balcón no me reclama Ya lloré las nubes negras que envían junto a mí Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás, amor, pasarán los años y en mi sangre te tendré En la rebeldía diferente que escapó de mí Como mi pasión vencida en tu frialdad de plata En la calle fantasía no me preguntan por ti Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás, amor Sabrás, amor, que pasaran los años y en mi sangre te tendré